En la sentencia del caso Paves Paves versus Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado es responsable por la vulneración a los derechos a la igualdad y no discriminación, a la libertad personal, a la vida privada y al trabajo, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Sangra Paves Paves por el trato discriminatorio que sufrió al haber sido separada de su cargo de profesora de religión católica en un colegio público, luego de que fuera revocado su certificado de idoneidad por parte de la Vicaría para la Educación del Obispado de San Bernardo con base en su orientación sexual. Sandra Paves Paves se desempeñaba desde 1985 como profesora de religión católica en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Zamoré, un establecimiento educacional público. El 23 de julio de 2007, la Vicaría informó sobre el retiro del certificado de idoneidad que le había sido otorgado, el cual, de conformidad con lo establecido por el Decreto 924 del Ministerio de Educación de 1983, era necesario para impartir clases de religión católica. La revocación del referido certificado se basó en la orientación sexual de Sandra Paves Paves. Desde entonces, ella se ha visto impedida de dictar clases de religión católica en cualquier identidad educacional. Sandra Paves Paves interpuso un recurso de protección contra la decisión de la Vicaría, el cual fue rechazado por la Corte de Apelaciones de San Miguel. Esta decisión fue confirmada por la Corte Suprema de la República de Chile. La Corte Interamericana reconoció que las autoridades religiosas chilenas cuentan con una autonomía amplia a la hora de otorgar un certificado de idoneidad para dictar clases de religión. Sin embargo, indicó que, por ser una asignatura que forma parte de los planes de educación de niñas y niños, esas facultades que derivan directamente del derecho a la libertad religiosa deben adecuarse a los otros derechos y obligaciones vigentes en materia de igualdad y no discriminación. En ese sentido, la Corte advirtió que el referido decreto 924 realiza una delegación incondicionada de la facultad de otorgar certificados de idoneidad a personas para ejercer la docencia religiosa en establecimientos públicos, sin que exista una vía clara para impugnar este tipo de decisiones. Por esa razón, la decisión de conceder o no el certificado de idoneidad por parte de las autoridades religiosas debe estar sujeta a un control posterior por parte de las autoridades estatales o a recursos idóneos y efectivos ante las autoridades jurisdiccionales para proteger y salvaguardar los derechos de las personas contra actos discriminatorios o arbitrarios que sean contrarios a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana constató que las afectaciones a los derechos a la libertad personal y a la vida privada de Sandra Pávez Pávez fueron producto de un trato diferente basado en su orientación sexual. El tribunal consideró que la decisión de las autoridades del colegio, mediante la cual se separó del cargo a la señora Pávez y se le asignaron funciones distintas a las de profesora de religión católica como consecuencia de la revocación del certificado de idoneidad por parte de la vicaría, vulneró el principio de igualdad y no discriminación. A su vez, en ningún momento se tomaron en cuenta los efectos que tendría esta medida en la vida personal de Sandra Pávez Pávez o en su vocación docente. El tribunal determinó que el derecho al trabajo se vio comprometido en la medida que, a través de la reasignación de funciones, se menoscabó su vocación docente y construyó una forma desde mejora laboral. La Corte concluyó que la víctima careció de recursos idóneos y efectivos para impugnar los efectos de la decisión de revocación de su certificado de idoneidad. Asimismo, sostuvo que las autoridades judiciales internas no efectuaron un adecuado control de convencionalidad sobre el acto del colegio, mediante el cual se separó a Sandra Pávez Pávez de su cargo de profesora de religión católica. Por estos motivos, se vulneraron los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado. Conoce más de esta sentencia en nuestro sitio web. Corte Interamericana de Derechos Humanos, protegiendo derechos.